¿Necesitas preparación para tu oposición en educación? Presentamos a la pizarra online. Damos una formación integral y completa, abarcando todas las etapas educativas, con dilatada experiencia en la formación online en todo el territorio nacional y con un 90% de aprobados. Nuestro profesorado es cualificado y cercano, funcionarios de carrera con experiencia y formación que te acompañará hasta el final del proceso ayudándote en todo momento. Ofrecemos planes a medida. El material de las sesiones estará siempre a tu disposición. Somos nosotros quienes nos adaptamos a ti. Disponemos de una plataforma de última generación, intuitiva y sencilla, con diversidad de recursos. Equiparamos la formación online a la presencial con un foro para trabajar de manera cooperativa que enriquece la formación. Con nuestra metodología propia, vídeos explicativos semanales, materiales específicos de cada comunidad, ponencias metodológicas, tres tutorías personales trimestrales y correcciones individualizadas. Nadie desde tan cerca te llevará tan lejos. Contáctanos.